Pobre hombre, estas chicas lo van a consumir. Tomará, viajala, digo yo. Si lo acabo. No estarás embarazada, ¿no? Sí. Tu hija estaba tomando sola en tetas. Quiero saber qué pasó. Lo que querés es que me vaya. Querés hablar con ella para que me vaya. ¿Vos te peleaste con tu mamá? Te quejás porque te mandan a tu hija. Más quisiera yo. ¿La pendejita quién es? Está bien a playa. Me saludó. Tendrías que haber hablado con Marta, cabezadura. Si Julia vino, por algo vino. Si estás pasando y no damos, ¿qué te importa? ¡No! ¿Qué hacés acá? ¡Te vas! ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Vos te das cuenta lo mal que estamos, ¿no? No sé cómo, pero me hice mierda. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Gracias por ver el video.